Oye, esto es pase de revista, se soterran los cosarios, el bis, ay con edicia Dime como quieras que te quieras, pero que santa de qué si me toco más loco Dime como quieras que te quieras, pero que santa de qué si me toco más loco Desde hace rato que te ando observando, desde hace rato que te estoy casando Y es que ya no puede haber casualidad, cada vez que te enferman y vas Pa' la calle y no me dicen nada, allí vienes de Manuara Tú me dices que estás enferma si tú la mandas callada Escucha bien lo que yo tengo que decirte pa' mí, pues no lo voy a repetir El problema es que la santa no me acompañó, ya tuve que mentir Yo no te abandoné, yo no te traicioné, no entiendo por qué te pones así Ay, si todo lo que yo luchaba, no quería para ti Cuando sea, dime como quieras que te quieras, pero que santa de qué si me toco más loco Tú lo que quieras, tú lo que quieras, tú lo que quieras ¿Qué es así? ¿Por qué no le pasa que yo lo metí? Pensa, ya tú no sientas la cabeza, lo tuyo hasta que te derrumba y muchas cervezas Donde te gusta a ti, caminando por la banda, haciendo por ahí Que no crees que muchachito no mareado, si ya lo tenías, todito controlado y tú acabando Con la quinta y con los mandos, aprovechando el filo que te estaba dando Y la jodió, la jodió, la jodió, la jodió, qué cosa, la jodió lo que anda Yo la jodió, la jodió, la jodió, porque te llaman que te llaman, sos una banda Y la jodió, la jodió, la jodió, que ella sabe que este es que el tipo de chanda Yo la jodió, la jodió, si tú no sabes, mamita, ¿pa' qué tú te mandas a volver? Mira como quieres que te quieras, pero que santa de qué si me toco más loco Deja la que llores, que siga llorando, que es así Deja la que llores, que siga llorando, que es así Oye, no le pasé que yo le metí Oye, la verdad que cada vez que saco una, de maltrato, estoy fuera de control, tú sabes Y salí del trato, en peace, con la muchachita que te eriza, Leticia, tú sabes Esta otra bola, pues a ver, los chicos del este otra vez, agarra DJ Kong Que la gobió, la gobió, la gobió Andolera, dime como quieres que te quiera, pero que santa de qué, si me estás tomando un poco Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes Que la gobió, la gobió Y salí del trato, en peace, con la muchachita que te quiera, pero que santa de qué, si me estás tomando un poco Tú lo que quieres, bócalo